Porque los caños tienen mayor resistencia a la flexión que los hierros macizos. No lo sé, tú dime. Lo que tengo acá son dos retazos de hierro que tienen aproximadamente el mismo peso. Sin embargo, las estructuras son diferentes. Esto es un caño que tiene una sección de 30 por 30 milímetros. Y esto es un hierro de media pulgada. Se usa normalmente para hacer rejas. Si pesan casi lo mismo, quiere decir que tienen casi la misma cantidad de material. Sin embargo, el caño resiste mucho más a la flexión que el hierro. Por ejemplo, cuando intento flexionar un material como puede ser esta chapa, al hacer la curva, la cara externa se vuelve un poquito más larga y la parte de abajo está volviéndose un poquito más corta, se está arrugando. Y por lo tanto, hacen la fuerza. En cambio, el centro de la chapa permanece del mismo largo que el original. Entonces, cuanto más lejos del centro está una pared, más fuerza va a aportar a la estructura. Y cuanto más al centro, al revés. De hecho, el cálculo que se hace es que si yo tuviera el doble de material acá, en vez de ser de 30 milímetros fuera de 6, la resistencia aumentaría 8 veces. A la pelota. Entonces, por lo mismo, un caño, frente a la misma cantidad de material, tiene nada de centro y todo pared. El material está repartido para que la fuerza sea mucho mejor. Ahora, ¿qué pasa si yo comparo dos caños? Si yo tengo un caño que tiene 30 milímetros por 30 milímetros, con otro que tenga, por ejemplo, 40 por 20, el total de los lados del caño me da igual. 20 más 40 son 60 y 30 más 30 son 60. Matemáticas, hijo. Sin embargo, el caño que tenga las paredes más alejadas entre sí va a otorgar mayor resistencia que el que las tenga más cerca. Por lo tanto, un caño rectangular es más eficiente que un caño cuadrado. Ahora, ¿para qué sirve un caño cuadrado? Por ejemplo, si yo tengo una columna, si esto es una columna, necesito que aporte resistencia de todos lados. Porque pongamos que yo necesito que el viento me empuja de acá, me empuja de acá. Bueno, necesito que haga la fuerza pareja. Pero si esto fuera, por ejemplo, una estructura para sostener un techo, necesito que sea más larga esta cara que esta de acá arriba. Y por último, ¿qué pasa con el espesor de las paredes? Hay caños, por ejemplo, este es de 1,6 milímetros, pero hay caños que vienen de 1,2 y de 2 milímetros. Y hay otras medidas también, pero estos son los más típicos. Bueno, un caño que tiene paredes más finas va a resistir menos. Ahora, si yo tuviera que elegir entre un caño de mayor sección con paredes más finas o uno de menor sección, como este, con paredes más gruesas, voy a elegir el que tiene las paredes más distanciadas para obtener resistencia. Y bien, ¿todo esto de qué te sirve saberlo? Bueno, primero está bueno saberlo, pero por ejemplo, en la práctica, si vas a encargar un trabajo de herrería, saber cómo trabaja el material te permite invertir mejor tu dinero. Pero ahora que sabes esto, te pregunto, ¿sabrías decirme por qué un perfil C es más eficiente que un caño cuadrado? ¡No sé, metro! Si sabes la respuesta o te la imaginas, déjamela en los comentarios. Recordá que entender te permite elegir. Así que si querés asesoramiento, tenés dudas, querés un presupuesto, escribinos, somos Holandés Errante, Herrería en la Plata, y nos vemos en el próximo video.